Ya está terminado el film, el documental sobre la vida del expresidente Néstor Kirchner. Faltan 15 días exactamente para su estreno y comienza con la voz de la madre del exmandatario. El preestreno de la película dirigida por Paula De Luque va a ser exactamente el 17 de noviembre en el estadio Luna Park. Para la producción se contaron con 600 horas de material que acercó la gente en un proyecto que se llamó Néstor por Todos, donde se abrió una convocatoria para acercar material. El guión de la película, del documental, estuvo a cargo del filósofo y referente de Carta Abierta, Ricardo Forster, y del periodista Carlos Polimel. Por muchas cosas de la historia, cuando nos hemos dividido nos fueron dividiendo. Pero seguimos luchando como podemos, soportando los aprietes que no pueden hacer, pero no nos van a quebrar, compañeros y compañeras. Una Argentina con todos y para todos va a ser nuestra guía. Acabamos de compartir la segunda parte del tráiler, la primera ya se había dado a conocer y bueno, el 17 de noviembre será el estreno.